Hoy hablaremos de la sexualidad saludable y responsable. Actualmente en diversos medios como la televisión, el cine o la publicidad, la sexualidad se limita al acto sexual y el coito. Sin embargo, esto es solo una parte de algo mucho más complejo, estimulante y enriquecedor para el individuo donde entran factores como la amistad, las relaciones con los otros, el sentimiento de afecto, cariño, respeto, comprensión, prevención de enfermedades, planificación familiar, entre otros. Por eso le invitamos a ser parte de este tema que involucra a todos los miembros de la familia y del cual se debe hablar con confianza y libertad. Recuerde que la información no solo es poder, también es prevención. ¡Comenzamos! Salud y responsabilidad, de eso vamos a hablar en materia sexual el día de hoy. Le damos la bienvenida en este día viernes, frillito por supuesto, que ya tenemos tres días con un frío intenso en la zona metropolitana de Guadalajara, no se diga en otras partes del estado de Jalisco. Así que bienvenidos todos, el doctor Raúl Villarroel con nosotros. ¿Cómo está doctor? Trini, muy bien y muy contento. A mí este frío me encanta. Es mi clima favorito, como que motiva a muchas cosas, entre ellos a las prácticas románticas. Así es que me encanta y muy contento del tema del día de hoy porque es un tema que es muy importante para nuestro público, uno de mis temas favoritos y además muy contento de estar compartiendo hoy aquí el foro con gente tan importante y a quien le tengo tanta estima y admiración. Así es y a su lado está precisamente la doctora Laura Flores, ella es maestra en sexualidad. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Y conmigo, aquí a mi lado está el doctor Ariel Eduardo Campos Loza, secretario técnico de CUE-SIDA, porque hay que recordar que cuando hablamos de sexualidad tenemos que hablar también de estas enfermedades y el próximo lunes, primero de diciembre, es el Día Internacional de la Lucha contra el VIH-SIDA. Bienvenido. Sí, Trini, gracias Raúl, gracias por la invitación. Y sí, también recordar que el día de hoy es el Día Nacional de la Prueba de VIH. Así es, así que todos por ahí, todos, ¿no? Sin ningún prejuicio, ni hacer crítica a tiempo adelantado, hay que hacerse una prueba. Por supuesto, todo mundo tenemos que tener alguna. Así es. Pues sí, como nuestra cápsula de inicio bien marcó, la sexualidad es mucho más que a veces eso que limitamos a un contacto sexual genital o a las meras relaciones sexuales. Pues la sexualidad es nuestra vida misma. Y yo sí quisiera preguntarle, doctora Laurita, que es un placer, ¿sabe? Siempre compartir escenario con usted. Y yo quisiera preguntarle para que nuestro público que sepa, esta cápsula nos dio una idea, ¿no? La sexualidad es la vida misma. Sí, definitivamente, doctor. Un placer también estar aquí con ustedes. La sexualidad tiene que ver con el sexo, ser hombre o mujer, identidades, roles, relaciones, prácticas, fantasías. Básicamente, ser hombre y mujer en este mundo y cómo nos desarrollamos como hombres y mujeres, cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos sentimos como hombres o mujeres en este mundo y todo lo que pensamos sentimos alrededor de eso. Entonces, somos hombres o mujeres todo el tiempo, por eso es la vida misma, ¿no? Desde que nos nacemos, desde que despertamos en las mañanas, cuando soñamos somos seres sexuados. Sí, sí. Pero resulta que no en la práctica. En la práctica parece que nos podemos conducir en un momento de forma diferente. ¿Cómo es la práctica del mexicano en común? Bueno, ¿hablaste de práctica de la sexualidad? Sí, porque, por ejemplo, dices, bueno, somos personas sexuadas desde el momento en que nacemos, ¿no? Pero, sin embargo, a partir de los puntos culturales o de la enseñanza cultural, empieza una serie de restricciones o de coartar esa libertad sexual o transmitirla exclusivamente a lo que señalaba a un principio, ¿no? Un acto meramente de coito. Claro, sí tenemos esa idea, Trini, y esa percepción de lo que es la sexualidad, como que tiene que ver con relación de pareja, con genitalidad, con reproducción solamente, con práctica coital. Y en realidad la sexualidad es mucho más que eso, ¿no? Es la feminidad, es la masculinidad, sí, todo lo que tiene que ver con nuestra salud integral y dentro de eso, la capacidad de reproducirnos o no reproducirnos, conservar la salud en cuanto a nuestros órganos sexuales y todo nuestro cuerpo, la afectividad, la capacidad de amar, de unirnos en pareja o unirnos con otros, eso también. Y básicamente el erotismo, eso sí es también una parte de la sexualidad y el erotismo tiene que ver con placer, con respuesta sexual, con excitación, con atracción, con búsqueda de pareja, con todo eso. Entonces es amplísimo. Algún día platicábamos, la salud sexual debe ser un tema de salud pública, porque hoy estamos teniendo repercusiones importantes de la falta de salud sexual o de educación sexual, como embarazo adolescente, como enfermedades de transmisión sexual. Entonces debería estar en la agenda de la salud pública del país la salud sexual y la educación sexual, ¿no? Sí, claro que sí, como base, doctor, la educación sexual para llegar a la salud sexual, porque la salud sexual no solamente es el completo bienestar físico relacionado con la sexualidad, mental y social, y sino también la ausencia de enfermedad, disfunción o discapacidad, también tiene que ver con la salud sexual, pero también con la aproximación positiva a las relaciones sexuales placenteras, libres, seguras, sin coerción, sin violencia, o sea, una vivencia plena de ser hombres y mujeres en todos los aspectos que ya hablamos. Y cuando hablaban, por ejemplo, de discapacidad, hay muchas enfermedades como VIH, SIDA, que no puede dejar fuera a las personas que ya la portan o que viven con esta enfermedad de una vida plena sexual. Sí, fíjate que quisiera comentar que es un tema así también de salud pública el tema de la sexualidad, de ahí que nosotros en el Consejo, en conjunto con organizaciones civiles y la Secretaría de Educación Pública, hemos empujado el tema en el Congreso del Estado y Jalisco es el primer entidad de la República Mexicana, inclusive de América Latina, que tiene un Día Estatal de la Salud Sexual en coordinación con el Día Mundial de la Salud Sexual, que es el 4 de septiembre. Este año fue el primer año que se puso en la agenda y eso de alguna manera compromete al Estado a llevar políticas públicas en relación a temas integrales de sexualidad, que ese es un tema importante para prevenir las infecciones de transmisión sexual, el embarazo no deseado y también incluso la infección por el VIH. Cuando luchamos contra el VIH, inevitablemente y afortunadamente luchamos de manera colateral contra hepatitis B, contra papiloma, contra sífilis, que todavía tenemos, ¿no? Sí, de hecho las infecciones de transmisión sexual diferentes al VIH son mucho más comunes que el VIH mismo. De hecho el virus del papiloma humano, que es una infección bastante conocida sobre todo por las mujeres y que se detecta fácilmente a través de un papanicolau. Esa es la infección de transmisión sexual más común, pero no es la única. Está justamente el chancro, el chancroide, es decir, la sífilis, las infecciones por otras bacterias, ¿no? O por parásitos, que son bastante, bastante comunes y que el VIH, pues, se facilita su transmisión cuando alguien tiene o padece una infección de transmisión sexual diferente. Así es. Sí, y en esto de las enfermedades de transmisión sexual, otra vez, doctora Laurita, la educación, porque muchas de esas son prevenibles, incluso algunas de ellas en otros países son rarísimas y nosotros seguimos teniendo sífilis y gonorrea. Sí, claro que sí. Yo creo que la educación es la base, el conocimiento, claro, científico, objetivo y libre de juicios sobre la sexualidad, las prácticas sexuales, los riesgos, los beneficios también. Pero en el caso de la prevención de infecciones sexualmente transmisibles, incluyendo el VIH, SIDA, pues sí es muy importante hablar con las personas desde chicos como de cualquier otra enfermedad, de cualquier otra infección que exista, sí es muy importante darles un conocimiento claro. Los padres generalmente tienen mucho miedo al hablar de educación sexual, de infecciones sexualmente transmisibles, todo lo que esté relacionado con la sexualidad y con las relaciones sexuales, porque existe la falta creencia de que al hablarles se promueve la actividad sexual precoz o van a desear o van a crear cierta inquietud, pero en realidad lo que se ha visto, tanto la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, junto con la Panamericana de la Salud, tienen un conjunto de estudios donde han evaluado diferentes países donde se les ha dado educación sexual a los jóvenes desde la etapa escolar básica y retrasa un poco el inicio de la vida sexual. Así como la educación, yo creo que es importante hablar también de esas medidas que nos den a nosotros pues las armas para tener una plena y saludable vida sexual, desde los pequeñitos hasta los más grandotes. Vamos a la pausa, 3030-5307, el teléfono que ponemos a sus órdenes y ya regresamos. C7 Mundo Sano 3030-5307, reiteramos, ponemos a su disposición ese número telefónico y para saber de qué nos tenemos que cuidar o qué tenemos que prevenir, vamos a ver cuál es el panorama sobre esta diversidad de enfermedades de transmisión sexual. Doctor Ariel, ¿cómo nos pinta el panorama en México o en Jalisco? Fíjate que el tema de las infecciones de transmisión sexual es un tema mundial, en el que Jalisco y México no es ajeno. Yo te puedo decir que, aunque México es un país de prevalencia baja en relación al VIH, sí tenemos más frecuencia de otras infecciones de transmisión sexual como el virus del papiloma humano, hepatitis B, hepatitis C. Te voy a poner un ejemplo, en el grupo de personas que nosotros somos especialistas y tratamos, que son las personas que viven con VIH, al momento de que se le hace el diagnóstico a una persona de VIH, el 35% aproximadamente también tienen infección por una bacteria que causa la sífilis, aproximadamente un 3% de hepatitis B, un 6 a 9% de hepatitis C, y al 100% tienen virus del papiloma humano. Es un reflejo un poco de la dispersión de estas infecciones de transmisión sexual que no son VIH en la población general. De ahí que, ¿cómo se adquieren las infecciones de transmisión sexual? Simplemente teniendo relaciones sexuales sin uso de condón. Y las relaciones sexuales no solamente se restringen a las relaciones genitales, sino también a las relaciones orales, genitorales, por ejemplo, que también son eficaces en la transmisión de ciertos microorganismos o de infecciones de transmisión sexual. Y que todo mundo, tenemos que estar alertas de esto y tenemos que estar, si una vez que decidimos iniciar nuestras relaciones sexuales, pues tenemos que hacerlo con la mejor responsabilidad, con uso de condón, y sabiendo que también existen servicios de salud en el estado gratuitos que te permiten acceder a diagnósticos tempranos gratuitos y tratamientos eficaces también gratuitos. Y que si padeces algo, pues le bajes tantito, te atiendas, te cuides y cuides a los demás, ¿no? Sí, por supuesto. Hoy en día no es pretexto no utilizar un preservativo. Hubo un tiempo que era así como medio prohibido, iban los chavos a las farmacias, no se los querían vender, pero hoy hay preservativos disponibles para todo el mundo. De hecho, Coecida distribuye preservativos gratuitos y de muy buena calidad, ¿no? ¿Qué nos está pasando entonces? ¿Por qué no los están usando? Fíjate que es un fenómeno donde, te voy a poner en perspectiva, en los primeros años de este siglo XXI, las encuestas nacionales de salud y de nutrición arrojaban que solamente menos de una cuarta parte de los adolescentes iniciaban sus relaciones sexuales usando condón. Ahora, la última encuesta nacional de salud y nutrición del 2012 reflejó que aproximadamente dos tercios de los adolescentes han iniciado relaciones sexuales con el uso de condón en su primera relación sexual. Es un avance significativo, sobre todo al estar empujando este tema de usar condón incluso en tu primera relación sexual, ¿no? Sin embargo, la sensibilización acerca del uso de condón se va perdiendo conforme vas agarrando años y confianza en el tema, ¿no? Te puedo decir que en el último día nacional de la prueba de VIH, el primero que fue justamente hace un año, ¿no? Hoy es un año, que se hizo en plaza pública, hice una encuesta donde 1,513 personas que participaron. Te puedo decir que el promedio de edad que participó en hacerse una prueba de VIH, que aceptó hacerse una prueba de VIH, fue de 34 años, y ellos revelaron que solamente el 29% de ellos usaron condón en su última relación sexual, solamente 29%, ¿no? Y es un tema que más o menos estamos en promedio a nivel mundial, es el uso de condón, ¿no? O sea, que ahora estamos empezando bien y luego se deca la conciencia. Exactamente, y eso habla sobre todo de confianza, de exceso de confianza. Conforme vamos a acostumbrarnos a tener relaciones sexuales, un adolescente va perdiendo esa sensibilidad acerca de la protección, del autocuidado que deben de tener todas las personas. Aunque 34 años, podemos hablar de que es una persona que ya está casada o que tiene una pareja estable y que, por lo tanto, no usa el preservativo. Por supuesto que el condón no es la única mecanismo para prevenir las infecciones de transmisión sexual. Por supuesto que también hay que estimular la fidelidad mutua. Cuando se trata de parejas, tiene que haber acuerdos de fidelidad mutua, pero cuando no se llega a este tipo de acuerdo, pues evidentemente que hay que estar sensibilizados a estar usando condones. Sí, yo quisiera recalcarle a nuestro público con lo que nos fuimos del corte anterior. La gente cree que la educación sexual propicia más actividad sexual dispersa y no es todo lo contrario. Decía la doctora Laurita hace rato, estudios bien sustentados nos demuestran que cuando los chavos tienen más educación sexual, ellos mismos retardan el inicio de vida sexual, tienen menos parejas y se cuidan mejor, ¿no? Sí, claro que sí. Y yo quiero recalcar una cosa. Cuando nosotros decimos educación sexual, pudiera parecer que es solamente darles información. Y el darles información solamente no los ayuda, porque luego preguntan los papás o dicen algunas personas, bueno, pero ¿por qué se siguen embarazando? Si hay información en todos lados, si está el internet, si... Bueno, ahorita sobra información. Entonces, la información está ahí y es una base muy importante. Pero no se nos está olvidando educar a los jóvenes y a toda la población en una toma de decisiones exitosa. ¿Educación para la vida? Darles habilidades para tomar decisiones, que es educación para la vida. Porque los jóvenes pueden traer un condón o pueden saber dónde se compra o dónde se pide, pero no saben hacer evaluaciones cognitivas, no les fomentamos el desarrollo de un juicio crítico, para que cuando están ante la posibilidad de una relación erótica, desprotegida, evalúen la responsabilidad y el deseo. A ver, ¿cómo debe ser? Y perdón que la interrumpa, pero póngame el ejemplo. Usted es una joven de 16 años y en ese momento tiene que hacer un ejercicio mental porque estoy expuesta a ¿en qué me tengo que concentrar? ¿Qué debo de pensar? ¿Cuáles son los pros y los contras? ¿Cuáles son? El juicio crítico se adquiere a través de la vida, o sea, es un proceso. Entonces, generalmente los padres y los maestros son los que tendrían que estimularlo. ¿Cómo? Diciéndole, por ejemplo, cuando el niño se quiere poner, no sé, cortar el pelo de una manera que no le gusta, a ver, a ver, ¿cómo te lo puedes cortar? Que te guste a ti y me guste a mí. Cuando los hijos piden, por ejemplo, permiso para ir a una fiesta, en vez de decirles uno la hora es, a ver, ¿a qué horas regresas? El niño va a empezar a ser el adolescente, perdón, un juicio crítico entre, yo quisiera regresar a las 6, pero no me van a dejar. Mis papás quisieran que regresara a las 12, pero yo no quiero. Entonces, ¿cuál será un punto medio? Entonces, empiezan a hacer evaluaciones sobre deseos y responsabilidades, sobre lo apropiado y lo inapropiado, sobre lo riesgoso y lo no riesgoso. Entonces, les tenemos que dejar hasta que elijan ponerse suéter o no ponerse, vestirse de tal o cual forma, empezar progresivamente con cosas sencillas que no sean trascendentales para la vida. Pero tenemos que estar haciendo desde nuestros niños y nuestros jóvenes constantes evaluaciones cognitivas para que cuando están solos, porque los papás no van a estar ahí, y entonces esté un gran deseo sexual y una gran excitación erótica, por ejemplo, y una responsabilidad de puedo embarazarme o contraer una infección sexualmente transmisible, lo evalúen. Luego les podemos preguntar, dame tres razones para sí tener relaciones, por ejemplo, y tres para no. Y entonces, evalúalas, cuáles pesan más, ¿no? Esto nos cuesta mucho trabajo en nuestra cultura mexicana, porque tenemos una cultura, primero, muy mortificante, muy de sufrimiento, ¿no? Nuestras principales artistas cinematográficas son famosas porque sufren. Después tenemos una conducta muy autoritaria, ¿no? Ahí tenemos a Don Cruz Treviño Martínez de la Garza, ¿no? Hágase un lado, mi hijo, y así es porque lo digo yo. ¿Cómo cambiar este paradigma para comenzar a darles a nuestros hijos educación para la vida? Porque además nos cuesta trabajo porque implica que entonces nosotros también tenemos que participar con ellos en el juicio crítico y eso no es tan fácil para muchos papás mexicanos. Claro, pues a través de las escuelas para padres se dan pláticas en escuelas para padres, a través de la Secretaría de Educación o cualquier otro colegio o algo en donde también se les está educando a los padres, porque la educación tiene que ser a todos los niveles. Tendríamos que educar a profesores, a medios de comunicación, no sé, a la juventud, a los niños, a los adultos, pero sobre todo también los padres. Tienen que hacerse responsables de la educación en sexualidad porque tener un hijo y formar un hijo conlleva una gran responsabilidad. Entonces tienen que formarse e informarse en sexualidad y entonces aprender cómo hacerlo. Se me hace todavía más difícil cuando en esta parte no solamente es hablar de la sexualidad como tal, sino todas estas variantes que pueden haber cuando hablamos de personas homosexuales, personas transgénero, etcétera, etcétera, que se empiece a hacer un abanico tan amplio y que ni siquiera los adultos a lo mejor en algún momento estamos como que muy abiertos para tocar el tema y que sin embargo tenemos que empezarnos a enseñar a hablar sobre sexualidad en estos aspectos. Es parte de la diversidad sexual. Evidentemente al principio del programa se decía que todo el mundo nacemos como seres sexuados, con características físicas y genéticas, tanto masculinas como femeninas, pero la sexualidad va más allá de eso. También va a ver cómo una persona siente, cómo una persona le gusta qué o quién y eso estamos hablando entonces de la diversidad sexual. Me gustaría también puntualizar el hecho de que la educación sexual no solamente también depende de las familias, es esencial la educación también depende de las familias, pero también depende del sistema educativo y observando esta necesidad imperiosa de que los servicios educativos cuenten con temática integral en salud sexual, en el año 2008, justamente en México, en la Ciudad de México, países de América Latina y el Caribe se firmaron un acuerdo de empujar el tema de lo que se le llamó en su momento la declaración ministerial. La declaración ministerial básicamente lo que define o que sus objetivos principales son el que todos los países, incluyendo México como país firmante, tenga en sus protocolos de sus secretarías de educación programas de educación integral en sexualidad para los jóvenes, para los adolescentes y esa es la razón porque Jalisco ha adoptado este tema de manera firme ha convocado una mesa de hace ya varios años de educación integral en sexualidad donde se convoca a la Secretaría de Educación Pública, a organizaciones civiles, a la Universidad de Guadalajara y es donde se está capacitando a los maestros para que puedan ser ellos o tener las herramientas necesarias para poder dar información basada en la mejor evidencia científica en los adolescentes. Esto es lo que ha demostrado retrasar el inicio de las relaciones sexuales y si se decide ese adolescente iniciar relaciones sexuales lo haga de la manera más segura. Esa es la llave fundamental para reducir los embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual. Del 1 al 10, ¿cómo califica la aplicación de sus acuerdos en México? Fíjate que esa es una pregunta bastante importante, es del orden, si mal no recuerdo, el 67% de los acuerdos ya los ha cumplido México. Y me gustaría que después del corte nos platicara en Jalisco qué estamos haciendo en términos reales. Así es, la pausa y volvemos. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el VIH-SIDA, que es el próximo 1 de diciembre, el próximo lunes, el día de hoy se está haciendo precisamente el Día Nacional de la Prueba del VIH. Así que se le está invitando a toda la ciudadanía a que acude a diferentes plazas públicas para que vaya a realizarse la prueba del VIH. Antes de continuar con el tema de lleno, ¿qué le parece si vemos qué nos dicen los niños hablando del tema de la sexualidad? Imagínese usted cómo va a estar interesante si de por sí es súper educativo escucharlos. Ahora vamos a ver qué nos dicen en torno a la sexualidad Aprendiendo a Crecer. Aprendiendo a Crecer Hola, ¿sabes? Muchos adultos piensan que nosotros, los niños, no debemos de escuchar menos saber de sexualidad. Que eso es cosa de grandes. ¿Grandes? ¿Grandes? Grandes son los problemas que pueden ocasionar a tus hijos si no los enseñas desde pequeño el camino de la sexualidad responsable, que no tiene que ver solo con el sexo. En esta ocasión no me quiero tardar mucho, sobre todo porque hay muy buenos invitados en el estudio y quiero que los sigas viendo y escuchando. Solo te quiero decir algo muy sencillo, pero de mucha importancia. Tu papá, tu mamá, puedes dar muchas armas a tus hijos para evitar cosas muy graves, como abusos de todo tipo, incluyendo al sexual, infecciones de transmisión sexual, o embarazos a niñas o adolescentes, entre otras. Sexualidad responsable es un estilo de vida. ¡Abre los ojos! ¡Cambiamos el mundo! Nos vale la prevención que el arrepentimiento. Para C7 Mundos Sano, Paula Jimena. Jimena, muchísimas gracias. Y yo les aseguro que muchos de nuestros niños, muchos hablan así. El asunto es si estos niños pueden hablarlo delante de los papás. Y ojalá que sí. Sí, hubo un tiempo que decían en materia de sexualidad, lo decían los maestros, si el niño no te pregunta, no le digas nada. O contéstale solo lo que te pregunte. Hoy sabemos que en cada etapa de la vida los niños tienen las mismas dudas que tuvimos nosotros. A veces se nos olvida que fuimos niños y adolescentes y lo que se nos ocurría. Y hoy en día sabemos que si no te pregunta a ti, papá, si no te pregunta a ti, maestro, está preguntando en otro lado. Y seguramente en un lado inadecuado, ¿no? Claro que sí. Y tendríamos que aprovechar los padres porque las estadísticas nos hablan de que los niños tienen la primera información sexual en los padres hasta los 8 o los 9 años. Confían en los padres primero que en los amigos, en segundo lugar en los maestros y luego en los amigos. Pero a partir de los 9 años la pubertad y que van a llegar a la adolescencia cambia y empiezan a confiar en los amigos. Y entonces ahí cambia la educación en sexualidad. Si le podemos llamar educación, bueno, educación no formal. Luego, en primer lugar están los amigos y entre ellos se intercambia la información. En segundo lugar los padres y en tercer lugar los maestros. Entonces es una oportunidad la infancia para que los padres aprovechen eso y abran un canal de confidencialidad y confianza con los hijos. Porque si no hablamos con los hijos desde chiquitos, desde sexualidad, sexualidad es decirles niños y niñas pueden ser amigos, no son opuestos, no son contrarios. Las niñas tienen estas características, los niños estos cuida tu cuerpo, no permitas que nadie lo toque. O sea, eso es hablar de sexualidades de chicos, ¿no? Higiene de los órganos sexuales. Los niños van a establecer un ambiente de confianza porque luego de repente llega la pubertad y quieren hablar los padres y es en ese aspecto los padres son los desconocidos para los hijos y se molestan porque el padre quiere hablar de algo tan íntimo que nunca has tocado y ahora de repente quieres que yo hable o te tenga confianza para decirte cosas, pues un montón de dudas que yo solo he resuelto o las he resuelto en otro lado. Y antes de irnos al corte nos iba a platicar el doctor qué estamos haciendo después de esta mesa de trabajo porque sí ha habido avances, ¿eh? Ha habido avances sustanciales y Jalisco está mejorando. ¿Nos platica un poquito? Por supuesto que sí, esencial otra vez la mesa de educación integral en sexualidad. Jalisco es líder a nivel nacional en llevar adelante los temas de la declaración ministerial. Nuestro objetivo es que podamos reducir al menos un 50% de aquellos servicios de salud que puedan ser no amigables, hacerlos amigables a adolescentes y jóvenes para que cualquier adolescente llegue a un centro de salud y sin mayor trámite que solicitar un condón o solicitar una consulta no necesite de la anuencia de los padres o de un tutor para poder acceder a servicios de salud amigables, ¿no? Es lo que estamos ahora trabajando para que todos los rincones del estado de Jalisco y espero que de México también en su momento puedan tener estos servicios de salud amigables. Pero también que tengamos prácticamente la totalidad de las escuelas con una currícula básica en términos de educación integral en sexualidad. Y de ahí que hemos recorrido en conjunto con las Naciones Civiles, con la Secretaría de Educación Pública, con la Universidad de Guadalajara, diversos regiones del estado de Jalisco capacitando a los maestros para que puedan actualizar su currícula y puedan entonces también poder aplicar lo que los mismos libros de educación básica ya tienen en su interior. Es que hay que aclarar eso. Está el libro aquí, ¿no? Pero está el profesor acá y la familia. Entonces llega la familia, le dice a la dirección de la escuela, no quiero que con mi hijo hablen el tema. Y los maestros no hablan del tema porque hay un prejuicio, porque hay una directriz ya montada de valores falsos. Sí, definitivamente se tiene que entrar también desde la misma familia, la educación de los mismos padres, eso te permite abrir puertas a que puedas tener acceso hacia los hijos. Pero definitivamente la mayor parte de las familias perfectamente están de acuerdo en que sus hijos deben de tener una educación integral en temas de sexualidad y también, digo, una responsabilidad de nosotros en la mesa de educación es también capacitar a los maestros. A veces los maestros pueden no tener necesariamente currículas actualizadas en términos de educación integral en sexualidad y eso nos lleva entonces a nosotros promover la actualización de los mismos maestros para que puedan estar acordes sus conocimientos a lo que traen ya los libros de texto. Sí, y esto es muy importante, porque yo recuerdo cuando yo estudié medicina les daba tanto miedo la palabra sexualidad que la clase se llamaba Biología de la Reproducción. Y eso veíamos, solo Biología de la Reproducción. Hoy me da mucho gusto que la Universidad de Guadalajara ya tiene como materia de entrada para todos los jóvenes que precisamente están en esa edad tan importante entran con sexualidad. Pero todavía nos falta mucho por hacer, doctora Laurita. Los maestros a veces no tienen esa capacidad para implementar estos conocimientos. Sí, claro que sí, pues vamos a lo mismo, ¿no? Concuerdo con lo que estábamos diciendo que es una capacitación continua entre alumnos, profesores y también los padres de familia. Y en este caso se está trabajando para capacitar también a los profesores. La realidad es que, bueno, es tan amplia la educación en sexualidad que capacitará maestros de toda la educación básica y luego de la educación media superior y todavía de la educación superior, porque la realidad es que ahorita se está abriendo mucho más la sexualidad también en la universidad, en la mayoría de las carreras, y también no estamos los suficientes profesores con formación en educación de la sexualidad para esto. Entonces, también por otro lado, se están formando educadores en sexualidad, pero este es otro pendiente para las autoridades porque la formación en educadores de la sexualidad solo existe en Jalisco a nivel privado. Entonces, ¿quiénes capacitan a estos profesores, a estos padres de familia, a todo esto? Pues entonces tenemos también que formar educadores en sexualidad. No hay a nivel estatal ni nacional una disciplina o una educación pareja entre lo privado y lo público. Veo muchos programas orientadores en materia sexual que están enfocados completamente a la parte pública y que dejan de lado la parte privada y viceversa. Lo más angustiante es que no hay programas de formación de sexólogos desde las universidades públicas. Los médicos, los psicólogos, tienen que accesar a estas de manera privada y a veces es caro porque finalmente la misma escasez hace caro el servicio. El otro día platicábamos, ¿no? Hoy estamos con una visión hacia la inversión de la pirámide poblacional formando geriatras porque pronto vamos a ser muy viejitos. Pero hoy tenemos encima problemas de salud pública sexual muy importantes que ya los mencionamos. Deberíamos estar tomando ya medidas, doctor, para formar en el ámbito de la responsabilidad de las universidades públicas los sexólogos que necesita el país. Sí, definitivamente es un tema que corresponde a la Secretaría de Educación Pública y por supuesto también a las universidades tanto públicas como privadas. Es clave que tengamos este tipo de estrategias a futuro puesto que si no nos preparamos ahora sí nos podemos arrepentir. Aquí la doctora Laurita en la Universidad de Guadalajara en toda esta pobrecita no tiene tiempo porque toda la queremos traer porque es de las sexólogas más reconocidas con más capacidad y que además hace su trabajo con mucho cariño y se lo quiero reconocer aquí públicamente y por eso sexólogas como ella tienen la agenda llena todo el tiempo, ¿no? Sí, pero yo quiero decir, bueno, la Universidad de Guadalajara está haciendo un gran esfuerzo a través del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de Reproducción Humana y de la Academia de Sexualidad Humana que honrosamente presido yo en estos momentos y hemos logrado, vamos con granitos de arena, ¿no? Y entonces, si estamos ya, por ejemplo, se va a empezar a dar apenas la clase, por ejemplo, de medicina sexual para los médicos, ya los estamos, los vamos a preparar, ya está dentro de la currícula aceptada y entonces ya viene la nueva generación que va a llevar medicina sexual. Entonces, al menos que los médicos que tienen ese gran contacto y bueno, también por otro lado, tenemos en programación y todo esto pues es paso a pasito para formar educadores en sexualidad. ¿O sea que la Universidad de Guadalajara va lidereando? Claro que sí, ahí estamos en eso. Pero, sí, y reitero, ¿a qué altura del camino? Cuando la vida misma está rebasando ya esta preparación. Yo, por ejemplo, yo agradezco a mi profesor de biología, en la secundaria, que le decíamos, ¿no? El Átomo, porque fue, ¿no? Era un hombre muy bajito y le decíamos El Átomo precisamente, pero tenía una forma de llevar esa clase más allá del libro y eso se agradece. Y estamos hablando de hace pocos años, no muchos. Sí, no, pues apenas. Pero hago la comparación en cómo se están empezando a aplicar estos temas ahorita y digo, vamos lento y estamos atrasados. O sea, se tiene que aplaudir, por supuesto, pero eso no le quita a que vamos atrasados, ¿no? Tenemos que hacer una breve pausa. Vamos a una pausa, Tri. Así es. Y después seguimos platicando este tema tan interesante. Así es, regresamos. Pues nos quedamos hablando de la educación y qué se debe saber y qué no se debe saber y cuándo se debe saber, que son las preguntas que hemos tocado varias veces, doctor. Así es. Y es muy importante, ya lo dijimos hace rato, si los muchachos y los niños no te preguntan a ti, de todos modos tiene dudas y está preguntando en otro lado y otra máxima. Cuando los niños preguntan es porque están preparados para recibir una respuesta. Claro que sí. Claro que sí. Y yo creo que es eso. Se debe de dar la educación sexual. Es un proceso progresivo y continuo de información y formación de actitudes, creencias y valores en la sexualidad. Entonces, no es solamente, repito, el conocimiento. Hay que formarlos precisamente en creencias. La familia pone los valores, ¿verdad? Y entonces hay que darlo dosificado. En general, nosotros, los educadores en sexualidad, lo que hacemos es vamos a la par del desarrollo cognitivo de los niños. Entonces, tenemos que saber cuáles son las fases del desarrollo, por ejemplo, de acuerdo a un método de Piaget, Jean Piaget, que revisó el desarrollo cognitivo para ver en qué están capacidad de entender. Y no, voy a dar un ejemplo rápidamente. Por ejemplo, los niños a los cinco años integran el pudor. O sea, ya son capaces de apenarse porque si su cuerpo es visto desnudo, lo que no hacen a los dos años. A los dos años, el niño sale de bañarse y corre desnudo por toda la casa porque es un momento de revisar la imagen corporal, ciertamente exhibicionistas un poco y no le preocupa. Pero a los cinco años, sí. A los cinco años, ya tenemos que dejarlos que se bañen solos porque ellos lo van a pedir. Ya no me quiero bañar contigo. Y entonces tenemos que reforzarles, por ejemplo, el pudor. Porque ya se está instalando esa capacidad. Es un tanto abstracto el pudor y antes no lo entienden. Antes el niño que se tapa es por modelo. La mamá le dice, tápate y entonces yo me tengo que tapar mi cuerpo. Pero no es por pena. Por ejemplo, las niñas entre los tres y los cinco años aprenden, niños y niñas, que cuando se siente algo en el pecho, se expresa con palabras. Por ejemplo, estoy con papá y mamá y los abrazo y esto que siento aquí significa decirte quiero. Entonces es un momento para educar afectivamente a los hijos a expresar emociones, hombres y mujeres. Y entonces reforzar mucho eso. Entonces se combina mucho el desarrollo de la sexualidad erótica, afectiva, de género, con el desarrollo, por ejemplo, cognitivo. El desarrollo social también, qué capacidades sociales van adquiriendo. las necesidades básicas, confianza, desconfianza, virtuosidad, bueno, es que son muchos, todo el desarrollo integral de los niños se tiene que conocer y luego se aplica la sexualidad de acuerdo a las capacidades que van teniendo. ¿Qué otra edad hay un cambio importante hablando de sexualidad después de los 5 o 6 que habíamos mencionado? ¿Qué sigue? Pues en todas, por ejemplo, si estamos hablando que entre los 7 y los 10 años adquieren la capacidad de, cognitivamente, de darse cuenta que su desarrollo en un equipo es importante. Los niños antes de esa edad si están jugando y todos están con los carritos del niño, el niño se cansa y dice ya me voy y agarro sus carritos y no le importa a los demás. Después, a partir de los 7 años, ya sabe que su desempeño es importante para trabajo en equipo y entonces es un momento para enseñarlo en casa a la importancia de los trabajos familiares, de la cooperación, de todas esas cosas, que eso también, y tiene que ver también con género, porque entonces todos vamos a participar en casa, no es tú porque eres hombre no haces nada, tú porque eres mujer tienes que hacer todo, sino y darse cuenta de lo importante que es esto. La pertenencia saludable porque tampoco voy a hacer cosas para pertenecer que me perjudiquen. Claro, y en ese sentido la pregunta es muy importante, doctor, el concepto muy freudiano decía que ahí había una etapa de latencia, donde no se aprendía nada, pero no, hoy lo que decía la doctora a respuesta a Trini es todas las etapas son importantes, se creía, bueno, la importante es en la adolescencia, ya llegaron, ya hay que enseñarles todo, no, esto se va enseñando progresivamente toda la vida, por supuesto que es un tema que no termina, la sexualidad es un tema que evidentemente tenemos que tener información, también la mejor basada en evidencia científica, es uno de los derechos sexuales, al final del día, el tener información científica veraz, oportuna, y la información científica y veraz oportuna se va generando todos los días, me gustaría también abundar en el hecho de que el ejercicio de la sexualidad también lleva riesgos y esos riesgos otra vez es adquirir infecciones de transmisión sexual incluyendo el VIH, yo invito el día de hoy a todo tu auditorio a practicarse una prueba de VIH, deben de saber que cualquier persona que ha tenido relaciones sexuales sin uso de condón con una persona en la que no sabe cómo está del VIH, es una persona que es candidata a hacerse una prueba de VIH y actualmente las tenemos muy disponibles de manera gratuita, una prueba de que en 15 minutos sabes tu resultado reactivo o no reactivo, que la encuentras disponible en todos los servicios de salud del estado de Jalisco y el día de hoy es un día especial puesto que estamos en plaza pública, en plaza universidad específicamente, a partir de las 10 de la mañana ya está en plaza pública ahorita las personas haciendo pruebas basadas en consejería y esto también en algunos de los municipios, algunos municipios del estado de Jalisco en plazas públicas también se han instalado para aplicar esta prueba en el marco del día nacional de Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán que son los que nos vemos es importante saber que las personas que ustedes están enviando a hacer estas pruebas están preparadas además para dar consejería, no cualquiera puede hacer una prueba y decirle saliste positivo, saliste negativo, efectivamente que no es no es una prueba como de la diabetes en relación a que bueno tienes o no diabetes, no, el tema de realizar una prueba de VIH tiene que ir de la mano siempre con consejería, con una persona que te está aconsejando identificar, ayudándote a identificar si has estado en riesgo de adquirir infección y transmisión sexual y si tu prueba sale no reactiva, es decir negativa y no vives con el virus, la información que se te ha dado a través del consejero te va a permitir que en la siguiente relación sexual ya no vayas a exponerte y posiblemente vayas a usar condón y eso te permite mantenerte negativo de infección y transmisión sexual, mantenerte negativo para VIH y no tener un embarazo no deseado, esa es la ventaja de hacerse una prueba de VIH, que tienes consejería que te va a permitir estar saludable a futuro. Tenemos que ser muy sinceros en ese sentido porque a veces decimos no bueno es que yo tuve relaciones sexuales con mi novia que ella no ha tenido relaciones con nadie o viceversa, tenemos que ser sinceros en el sentido de que la posibilidad de que la otra persona haya tenido relaciones sexuales existe y que a lo mejor no lo conocemos y esto nos pone en riesgo pues más allá a veces del que pensamos. Y sobre todo porque muchas veces son infecciones inadvertidas, una persona realmente puede decir no pues es que no siento nada yo creo que no he tenido riesgo yo tengo una pareja que tengo poco tiempo con ella y me está siendo fiel no, tampoco no es necesariamente significado ser infiel esta persona puede haber tenido una infección de transmisión sexual ya de meses o incluso años de duración sin haberse enterado y alguien se entera generalmente los hombres se enteran porque son más sintomáticos y acuden de alguna manera refiriendo síntomas con su médico tratante ¿no? de ahí que tenemos que tener claro que todo mundo tenemos que tener pruebas de VIH al menos una vez en la vida y después una cada vez que tengamos una exposición de riesgo ahora una cosa es la prueba como tal química y la otra es los cuestionarios que te aplican ¿no? sobre comportamiento sexual bastante sencillos en verdad solamente son esos son cuestionarios que son guías para el consejero acerca de que te permiten que le permiten identificar quien realmente está en riesgo quien no está en riesgo pero que alguien se puede sentir ofendido y por lo tanto mejor no me lo hago pero fíjate que tenemos a nivel mundial el promedio de aceptación de una prueba de VIH basada en consejería en plaza pública es el 35% en Jalisco la tenemos alrededor del 75% o sea es una prueba bastante buena muy bien aceptada o sea es un análisis que hicimos el año pasado es una aceptación bastante buena y un importante porcentaje de personas que deciden no hacerse una prueba es porque ven que a veces hacen cola bastante grande porque se nos abarrota a veces la gente yo los invito a todos a ir a Alcohecida Jalisco o a cualquier centro de salud pero especialmente Alcohecida Jalisco ahí no necesitan tener ningún tipo de cita ustedes pueden ser bien recibidos de manera gratuita con un consejero quien les va a identificar si tienen riesgo o no se les ofrecerá una prueba de VIH y se la aceptan se las hará de una manera muy sencilla solamente un piquete en el dedo donde se pondrá una gotita de sangre en un kit en un cartucho y en 15 minutos tendrás tu resultado de una manera también con bastante secrecía es decir nadie se ha dado mucha confidencialidad se lo van a dar a donde trabajo no pedimos nombres incluyendo los menores de edad que ya son evaluados por un psicólogo y esos menores de edad no acuden con sus padres porque no quieren decirle a sus papás que los acompañen si ese menor es evaluado por un psicólogo de nosotros y determina que ese menor tiene la capacidad para poder afrontar una decisión y para poder enfrentar un diagnóstico entonces se le ofrece una prueba de VIH evidentemente la mayor parte son negativos pero si es reactivo evidentemente tendremos que hacer equipo otras instituciones del estado para poder proteger al menor de edad ahora doctora ahorita la prueba rápida no es absoluta ¿verdad? tendrá que haber pruebas confirmatorias sí o sea siempre tiene que haber una prueba confirmatoria una vez que sale positivo o es reactivo el examen la mayor parte son negativas y un resultado negativo es prácticamente confiable de que no tienes el virus la mayor parte de las personas salen negativas y es importante señalar algunas que dan con duda de que no realmente son confiables son negativas sí cuando salen negativos son muy confiables prácticamente descartan que tengan la infección pero si tienes una prueba reactiva habría que confirmarla y de hecho digo la mayor parte se confirman pero tendremos que ser muy claros en que se tiene que confirmar y para eso también hay servicios de salud gratuitos nosotros los acompañamos en el proceso de la confirmación y de la integración a los servicios de salud esa es la clave para que una persona si yo llego y me sale positivo ustedes mismos me acompañan a las confirmatorias ya no es como antes donde bueno tienes un resultado reactivo que te vaya bien tú búsquenle por tu lado no ahora nosotros nos aseguramos que tengan estudios confirmatorios que en menos de 7 días de manera gratuita los tengamos y nosotros mismos los acompañamos a un servicio de atención especializado en el estado de Jalisco para que estén sentados con el especialista en un lapso si esa persona tiene una por ejemplo una prueba reactiva de VIH con una inmunosupresión profunda una enfermedad avanzada en menos de 72 horas ya lo está viendo en el servicio de salud de la Secretaría de Salud y si esa persona puede tiene un estatus de inmunosupresión menos severo la persona generalmente lo ven en un transcurso de 15 días pero es una diferencia significativa hace 3 años se veían en un término de 96 días ahora ya lo recortamos a ese término bastante corto pues da mucho gusto ver que contra lo que tenemos tradicionalmente creído de nuestro estado que es muy conservador y muy cerrado en este sentido pues estamos tomando acciones de liderazgo en materia de educación sexual y en materia de prevención de VIH así es es muy importante y bueno vamos a darle precisamente lectura a esta llamada que tiene que ver mucho con ese liderazgo José de Jesús de Jardín de San José contra qué países o con qué países nos comparan en la educación sexual para saber si son culturalmente similares a México esto porque tal vez si la comparación es con países de primer mundo entonces no es un buen parámetro la declaración ministerial que otra vez toco el punto sobre los países firmantes que fuimos prácticamente todos los que estamos en América Latina y el Caribe México nos sitúa aproximadamente bueno nos califica como un 67% de cumplimiento esto nos pone en los primeros lugares de cumplimiento entre el entre la sí entre el grupo quizás de los mejores calificados en términos de avances en el cumplimiento de la declaración ministerial pero en cuanto a políticas aplicadas la declaración ministerial implica las políticas públicas que incluyen el tener servicios de salud amigables para los adolescentes y jóvenes y el que las escuelas tengan currícula aceptable en temas de educación integral porque tenemos dos minutos nada más en ese sentido a lo mejor es muy importante recalcar que no todos los países ricos tienen buenos sistemas educativos en materia de sexualidad claro también también eso es porque va a depender mucho precisamente de la cultura de la religión de muchas cosas en cada país entonces generalmente bueno si los los tratados los convenios se hacen por ejemplo por las Américas América Latina países hispanos por ejemplo también puede ser así los países europeos tienen también su escuela de educación sexual o su proyecto de educación sexual y cuando uno hace comparativos se compara uno con países que que tienen investigaciones sobre los resultados de la educación sexual y si toma uno en cuenta todo eso porque lo tienen que tomar siempre que se hace una investigación para evaluar se tiene que hacer todo primero lo general sociodemográfico nivel educativo nivel del país religión niveles socioeconómicos todo eso se hace y entonces se busca comparar y también podemos decir bueno hay países más desarrollados países desarrollados que están teniendo también mejoría y tenerlos como ejemplo pues nos vamos doctor Raúl muchísimas gracias Ariel el tiempo nunca alcanza para este tema pero avanzamos mucho gracias doctora Laura gracias gracias muchas gracias a ustedes gracias Trini gracias Raúl muchas gracias a ustedes buen fin buen fin un feliz y sexoso fin de semana así es c7 mundos